AudioJump Móvete Hola, bienvenidos a AguaJump donde tres consecrantes capital para ganar el título de Mejor Cocinero Aquí están nuestros profesores Hola, me llamo Ina y yo soy un campeón Ellos van al centro Yo soy una mamá de dos niñas Ven aquí, Yasmin Ven aquí, ven aquí Mi familia siempre me dice que mi comida es muy, muy delicioso Hola, yo soy Jennifer de Bronx, Nueva York y el aprendiz de Gordon Ramsay La competición es un pedazo de pastel porque yo conozco como cocinar y matar la competición Hola, me llamo Rosal Estoy un estudiante en una universidad y trabajo en NNAP Estoy aquí para divertirse En mi opinión, todos concursantes son ganadores Y aquí está nuestro S Dinos de secreto Hola, me llamo Grace y me encantan las baguettes Yo comí las baguettes con todo con las palomitas de maíz con el chocolate y especialmente con la pasta La comida italiana es mi favorita Si la comida no sabe buena con mi baguette Los concursantes se asportan Hola, chicas Ellos tengan solo 5 minutos para comprar todos los ingredientes Ellos necesitan usar pasta, sopa de agua y un elemento crujiente Ellos cocinarán un plato italiano Y mi tiempo empieza ahora Si, mi tiempo ¿Espera? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pienso que tú estás muy bien. Yo soy. 15 minutos, chicas. 15 minutos. Ándale. Creo que Gina y Hennifer son muy buenos con mis diarias. Palamente, Hennifer es como cociendo. Cáete. Esa guácala. Ya, ya, no tienes malo. Cállate. Rosanne no sabe cocinar. ¿Por qué está aquí? No me gusta Rosanne porque ella es muy contenta. Ah, ya. Caliente, caliente. Caliente. Por favor. Por favor. Tengo paciencia, chicas. Caliente. ¡Ay, ay, ay! Pon la salsa y queso. Encima de los spaguetes. Pon el espagueti en el porno. Me gusta. Yes, get in. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. 12 Príncep, 3 minutos Aquí es mi pollo Alfredo. Cuando era niña, mi madre cocinaba mi pollo de Alfredo. El pollo es demasiado masticable, es más o menos, al menos es bonito. Gracias. Y aquí el plato técnico. Este es muy especialmente para mí. Esta pasta de queso y chitos calientes. Interesante. ¿Son estos chitos calientes? Sí. Qué gustos como la caja. Ah, ya no sé qué y con esta pavo. No, pero, pero sale muy bien con mi baguette. Sí. Finalmente el pato de roceán. Cocinar espigueti horneado es una receta familiar. Disfruta. Disfruta. Ok. Es bueno. El queso. El queso. Agregar un sabor agradable. No sé. No sé. Pero, ¿dónde están las verduras? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. La ganadora es Paper! ¿Qué? Yo sabe. ¿Qué me hace? Rosanna no sabe. Rosanna no sabe. Rosanna no sabe. No.